¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo sin grandes cambios en prácticamente todo el país. Entra algo de humedad del Pacífico hacia la zona del sureste y algunos chubascos a lo largo de la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Pero veamos esa información en la imagen del satélite de la mañana de hoy. Podemos apreciar aquí cómo entra algo de humedad del Pacífico hacia la zona sureste del territorio nacional. Puede ocasionar algunos chubascos en esa zona, sobre todo en horas de la tarde. También alguna lluvia se forma a lo largo de toda la cordillera de la Sierra Madre Oriental y eso se va a mantener durante el día de hoy. Aquí podemos ver cómo las nubes se incrementan en horas de la tarde en esa región. Y en lo que respecta a Los Ángeles, con poco cambio igualmente y calor. El calor es la noticia del momento en prácticamente todo nuestro estado. Aquí podemos ver, muy despejado, está la radiación solar pegando con toda su fuerza. También la radiación ultravioleta. Hay que cuidarse de esa radiación tan fuerte en nuestra región. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. Pues estará presente la temperatura muy elevada en la tarde. 33, 34 grados, 18 en el amanecer. En la tarde veremos alguna nubosidad en el cielo. En lo que respecta a Lagos de Moreno, igualmente mucho calor. 34 grados de temperatura, 15 en el amanecer. Para Colotlán, 35 grados, muchísimo calor allá en la zona norte. 14 en el amanecer del día de mañana. En Ciudad Guzmán, otro tanto, temperaturas muy elevadas por la tarde. 35 grados, 15 mañana temprano. Y en Puerto Vallarta, por el contrario, la temperatura es más fresca, a pesar de que es calurosa. Pero no tanto como en zona centro del estado. 29 grados por la tarde, 22 en el amanecer y estará muy soleado. Para Los Ángeles, también la temperatura estará elevada. Ya está pasando los 80 grados, 81 grados Fahrenheit, 59 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días, poco cambio. Se mantienen las temperaturas muy elevadas en la zona metropolitana. 34 grados, 18, 17 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, habrá temperaturas también algo elevadas el día de mañana. 79 grados, 60 en el amanecer. Pero después comenzará a descender algo, 74, 73 grados para jueves y viernes. Ese es el tiempo. Continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!